Bienvenidos a Enlace Andino desde Bolivia. En el programa de hoy hablaremos sobre el incremento de las tensiones políticas en el país tras la detención del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho. Escucharemos a las dos partes. Por un lado, el partido de Camacho considera que la detención ha sido un secuestro y que su juicio es un acto de persecución política. En cambio, las víctimas de Sencata de El Alto aseguran que de esta forma se garantiza que no haya impunidad, pues culpan al gobernador por la violencia sucedida en el 2019. También les mostraremos la fiesta de la Alacita de la Paz, en la que los bolivianos compran millones de billetes falsos, además de bienes en miniatura, con la esperanza de que durante el año se hagan realidad. La detención de Camacho ha ocurrido el 28 de diciembre en un violento operativo en Santa Cruz. Luego, el gobernador ha sido enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz y desde entonces la polarización ha ido en aumento en el país. Un juez ha decidido que el gobernador permanezca cuatro meses en la cárcel mientras se lo investiga por el delito de terrorismo. Hasta la cárcel de Chonchocoro, situada en el altiplano de La Paz, se han trasladado las tensiones políticas. Casi a diario hay manifestaciones que piden 30 años de prisión para el gobernador, que está acusado por el gobierno de Luis Arce de haber perpetrado un golpe de Estado en 2019 al liderar las protestas que causaron la renuncia de Evo Morales. Pese a estar presencialmente en La Paz, las audiencias judiciales para Camacho son virtuales. Pero su detención también ha provocado manifestaciones que acusan al gobierno de autoritario. En La Paz hubo enfrentamientos entre quienes apoyan a Camacho y sus detractores y en Santa Cruz se produjeron cabildos multitudinarios. El último de ellos decidió pedir la libertad de todos los presos políticos y que Camacho siga en el cargo de gobernador. Los cabildos en Bolivia están reconocidos por la Constitución como una instancia deliberativa, aunque no de cumplimiento obligatorio. Los seguidores de Camacho rechazan la denuncia de terrorismo y afirman que está preso porque la justicia ha sido corrompida por el MAS para imponer la narrativa de que en 2019 hubo un golpe de Estado y no solo protestas por las denuncias de fraude electoral contra Evo Morales. Quieren negar todos los vestigios del fraude, incluso han osado descalificar a la OEA, al Parlamento Europeo, a todos los que participaron como obedores y que certificaron ese fraude. Y ellos ahora están generando una narración, una narrativa que la han llevado a la justicia sin ningún otro elemento más que esta inventiva de transformarlo el fraude en golpe. La polarización viene desde el año 2016, cuando el expresidente Evo Morales decidió no acatar los resultados de un referéndum que le prohibía postular a un cuarto mandato. Pero la crisis estalló en el 2019 con protestas ciudadanas, denuncias de fraude, unas elecciones fallidas y la asunción de un gobierno transitorio al mando de Yanine Áñez, quien también está presa desde el año 2020, acusada del supuesto golpe. Una de las primeras decisiones de Áñez fue decretar que las Fuerzas Armadas podían reprimir las protestas contra su gobierno sin tener responsabilidad penal. Las operaciones fueron violentas y causaron la muerte de varios civiles en la zona central de Sacaba y en la Andina de Sencata, acciones calificadas como masacres por un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese grupo determinó además que hubo 37 muertos y que el ejército y la policía usaron una fuerza excesiva y desproporcionada. En Sencata murieron 10 personas, entre ellas el hermano de Gloria Kisbert, un joven de 24 años que pereció con un tiro en la cabeza. Nosotros no vamos a permitir que todas estas personas quienes nos han atentado en ese momento queden sin responsabilidad, que cumplan la sanción correspondiente por todo lo que nos han hecho, más que toda la gente humilde, la gente a Imara. Y mientras las tensiones agitan la política boliviana, en La Paz se celebra una fiesta cargada de ilusión y esperanza. Se trata de la Alacita o Feria de la Abundancia, en la que la gente sale a las calles masivamente a comprar millones de dólares y euros falsos, además de bienes en miniatura, esperando que durante el año se vuelvan realidad. La Alacita se extiende por casi un mes y durante ese tiempo se puede comprar en versión pequeña todo lo que la imaginación permita, desde casas y camiones hasta títulos universitarios, desde novios personificados en gallos hasta certificados de matrimonio o de divorcio, si esa es la necesidad. Y lo mejor es que en la festividad participan todos, sin distinción de clases ni ideologías e incluso mostrando un sincretismo religioso, porque para atraer la suerte se reclaman bendiciones a los sacerdotes católicos, a los chamanes aymaras y a Lequeco, el diosecillo de la abundancia. Y con el deseo de abundancia también para ustedes, llegamos al final de Iglesia Andino desde Bolivia. Sigan nuestra programación en France24 y France24.com.